Bueno, buenos días. Lo primero de todo agradecer a la prensa que estoy aquí para cubrir esta rueda de prensa, que, como sabéis, tiene el motivo de anunciar una de las actuaciones que están dentro, que engloba el FIMAE de este año, de 2023. Y, bueno, ese evento, esa actuación va a ser De la lágrima a la gloria. Una obra que entendíamos que también tenía que estar dentro del FIMAE, porque sabíamos que había que darle cabida a los diferentes géneros que disponemos, además, en este caso, con Musique Alma, quien la va a llevar a cabo. Bueno, distintas obras, de Ibaldi a Mozart y, bueno, una obra que yo creo que es imprescindible también para los amantes de estos autores. No, no, vamos, de dentro de esta obra lo importante también, que, como viene siendo ya habitual en el área de cultura, pues es que han decidido también que tenga un carácter solidario, un carácter benéfico. En este caso, el precio de la entrada irá destinado a la asociación de Parkinson. Y, bueno, será el 30 de abril a 12 de la mañana en el Teatro Cervantes. Y, sin más, pues, paso a Nardi, que nos va a desgranar un poquito más esa organización y cómo han llevado a cabo este acto. Muchísimas gracias, primero, al Ayuntamiento de Linares por habernos metido en el FIMAE. Y gracias también a la asociación por hacer que nuestro concierto, pues, tenga también un objetivo, pues, solidario. Tenemos la suerte de poder colaborar con la asociación del Alzheimer, que para nosotros es muy importante, ya que llevar la música a un colectivo de personas para paliar o para hacer más llevadera la enfermedad de la gente con Parkinson y de sus familiares, porque es una enfermedad que no es solamente del paciente, sino también del pariente. Entonces, con nuestro poquito grano de arena que podamos colaborar, pues, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder llevar este proyecto a cabo. El concierto en sí es el final de un ciclo que comenzó el 18 de marzo en La Roza, en el festival…, bueno, es un ciclo de música sacra que se celebra allí en el Ayuntamiento de La Roza. Y empezamos allí, pues, para cubrir lo que es esta…, bueno, esta semana, desde que vivimos la pasión hasta la resurrección de Cristo a través de la música. El concierto, pues, va a ser del Requiem de Mozart hasta la última pieza que él compuso, porque él llegó solamente al compás 8 de Lacrimosa, que será la última pieza que nosotros presentemos y que nosotros armonicemos allí, y compadezaremos con la parte de Gloria, de Gloria de Vivaldi, que sí que se realizará en completo. Musicalma no solamente será el que actuará ese día, tenemos la suerte de que lo realizamos con una orquesta sinfónica de la Fundación D.O.M., que también es madrileña, con su director, don Julio Maroto, y nuestro director, José Gregorio Trujillo Paredes, también serán los dos directores musicales de este concierto. No solamente Musicalma y la Fundación D.O.M., sino que también tenemos la suerte de contar con cuatro solistas de élite que nos van a hacer, pues, el concierto muchísimo más internacional. Lo digo porque tenemos cuatro solistas que no solamente se dedican a realizar su labor profesional en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. La solista que tenemos, Carmen Buendía, que ya es solista, pero es soprano, es de Jaén, nacida en Jaén, pero, sin embargo, hemos tenido la suerte de que, aunque está en Florencia y desarrolla su actividad a nivel internacional, haya querido colaborar con nosotros en este concierto. Tenemos también Mónica Redondo, que es una mezzo-soprano con una voz prodigiosa que realiza su actividad profesional allí, en la Comunidad de Madrid, a nivel internacional, con musicales. Y también contamos con Alain Dama. Alain Dama es un francés que ha estado mucho tiempo y ha sido criado en Venezuela, pero que también ahora mismo, pues, hemos tenido la suerte de contar con él y que quiera colaborar en este concierto. Y nuestro linarense, David Gascon, que él, pues, es un pedazuarito, ¿no?, que contamos con él en muchas ocasiones y que es parte ya de Musicalma y parte de todas las cosas que realizamos con esta Fundación Don, que llevamos bastante tiempo trabajando con ella. Gracias, Nardi, Seila. Buenos días, muchas gracias. Gracias, como no, al ayuntamiento por promover esta actividad y principalmente a Musicalma por su generosidad. Desde la Asociación de Parkinson, como digo, queremos agradecer la posibilidad de llevar a efecto este evento el día 30 a las 12 de la mañana en el Teatro Cervantes, poniendo en valor la importancia de la música como tal y como musicoterapia en particular para todas las enfermedades, sobre todo neurodegenerativas. Y es ahí donde nosotros vamos a incidir poniendo en valor la importancia que está adquiriendo la musicoterapia dentro de las asociaciones de enfermos neurodegenerativos. Tanto es así que en la mayoría de hospitales ya hay algunos en Sevilla, Madrid y Barcelona que incorporan esta disciplina dentro de sus UCI y de algunas plantas de complicada rehabilitación. Invitamos a la ciudadanía de Linares a que nos acompañen en este acto, donde, como digo, lo que vamos a poner en valor sobre todo es cómo la música nos llena por dentro, cómo somos capaces de interactuar con otros gracias a la música y, cómo no, a la solidaridad del pueblo de Linares a través de Musicalma y de nuestro ayuntamiento con la organización de este evento, que estamos seguros va a ser todo un éxito porque desde nuestro punto de vista tiene una prestancia y un prestigio incalculable. Gracias. En la asociación estamos en el Paseo de Linarejo, en las llamadas Casillas de Renfe. Hay también entradas para su venta en Linares Musical, aquí cerquita, en la calle Don Luis, y una hora antes de que se inicie el acto en la taquilla del Teatro Cervantes. El precio es de cinco euros con independencia de que sea patio o sea anfiteatro. Gracias. 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 Gracias.